Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Puntos y Prendas Tejiendo Bonito. En esta ocasión vamos a trabajar con material, bueno, tengo hilos edificados, pero tranquilamente lo pueden trabajar con lana o con cualquier hilo o material que necesiten, ¿sí? Porque vamos a hacer una clase de un punto, ¿sí? Vamos a hacer una puntada muy bonita que pueden aplicar en diferentes cosas, ¿sí? Tanto en una prenda, sabiendo el número múltiplo, ya después pueden aplicarlo en una prenda, en un chal, en una bufanda, en lo que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, en este caso voy a probar acá el grosor de mi hilo, me sirve para un ganchillo del 2,5, como les mencionaba, este es un hilo sedificado, es diferente a este, que este es hilo de algodón común, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar, hago así, ¿ven? Tengo ahí la hebra cortita, la tengo entre estos dos dedos y la hebra que queda para el ovillo, la tengo entre el índice y el pulgar, ¿sí? Apoyo acá y giro, mi mano la giro y ahora lazo, ¿sí? Me vengo acá, sostengo esto y voy a pasar por aquí dentro, ahí, ahora ajusto. Este es el nudo deslizado, ¿sí? Y ahora vamos a hacer cadenas, ¿sí? Tenemos que hacer un número múltiplo de 5, esto significa que vamos a ir repitiendo 5, 5, 5, de a 5 puntos, y cuando ya tenemos el tamaño que necesitamos, sumamos una cadenita más, ¿sí? Esto es para la base, a partir de aquí vamos a comenzar el punto, ¿sí? Tengo aquí, para esta muestra, monté 30 puntos cadenas, ¿sí? Hago una cadenita más, como les decía, la retengo y ahora comienzo a trabajar la primera vuelta, ¿sí? Hacemos 3 cadenas de altura, 1, 2, 3. Estas 3 cadenas simulan ser el primer punto alto, ¿sí? Tomo la azada y aquí, en esta cadenita que habíamos realizado, si cuento desde el gancho hacia atrás, sería la cuarta, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Aquí en esta cadenita, ingresamos y hacemos 2 puntos altos, 1, y 2 puntos altos, ¿sí? A partir de acá, vamos a trabajar 1 y 2 cadenas, voy a tomar la azada y me voy a saltar puntos de base, 1, 2, 3, 4. Me salto 4 cadenas y en la siguiente, voy a ingresar y voy a trabajar aquí un arquito. Con 1 punto alto, 2 puntos altos, ahí, tengo 2 puntos altos, ahora voy a hacer 1 cadena, tomar la azada y voy a volver a hacer 2 puntos altos. En el mismo lugar, ¿sí? A esto le vamos a llamar arquito, ¿sí? Ahora, tengo que hacer 1 y 2 cadenas de separación y tomo la azada y voy a volver a contar 1, 2, 3, 4 puntos que los dejo libres y en el siguiente, vuelvo a realizar este arquito, ¿sí? Recuerden, 2 puntos altos, 1 cadena y en el mismo lugar, 2 puntos altos, ¿sí? Ahí, vuelvo a repetir 1 y 2 cadenas, tomo la azada, cuento 4 puntos de base, 1, 2, 3, 4, salto estos 4 puntos y en el siguiente, realizo un nuevo arquito. Así vamos a ir avanzando sobre esta base de cadenas y, bueno, ya cuando estemos en el final, terminamos juntos esta primera vuelta, ¿sí? Vamos a ir repitiendo estos arquitos, dejando entre cada arquito 2 cadenas de separación y 4 puntos de base, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y en el quinto, comienzo el nuevo arco. Tengo aquí el último arquito, tengo las 2 cadenas de separación, tomo la azada y me voy a saltar los últimos 4 puntos y voy a trabajar en el último, que sería ya el quinto, ¿sí? Sería en el salto 4 y en el quinto trabajo. Y ahí, como es el del borde, voy a hacer solamente 3 puntos altos. En el mismo lugar, ¿sí? Ahí. Ahora, levanto 1, 2, 3 cadenas, giro el trabajo, tomo la azada y aquí, en el mismo lugar en donde estoy, de donde partieron esas 3 cadenas, ahí voy a trabajar 2 puntos altos. Y ahí tengo ya el bordecito, ¿sí? Ahora hacemos 1, 2 cadenas y aquí voy a trabajar otro arquito de estos, ¿sí? Con 2 puntos altos, 1 cadena y 2 puntos altos, trabajados en esta cadena del centro del arquito de la vuelta anterior, sería. ¿Sí? Me voy a este huequito que se forma dentro del arquito y ahí voy a trabajar nuevamente estos arquitos, ¿sí? 2 puntos altos, 2 puntos altos, 1 cadena y 2 puntos altos, ahí. Ahora hago 1 y 2 cadenas de separación y voy al siguiente arco y vuelvo a trabajar otro arquito encima. 1, 2 puntos altos, 1, 2 puntos altos, ahí, 2 puntos altos, 1 cadena y 2 puntos altos nuevamente. Vamos repitiendo la vuelta anterior, las 2 cadenas de separación y me voy al siguiente arco, en el centro de ese arquito vuelvo a trabajar otro arco. Y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta, ¿sí? Voy a completar esta vuelta y ya seguimos juntos. Recuerden, entre la separación, entre un arco y el otro, son 2 cadenas de separación. Y dentro del arquito hay solo 1 cadenita, ¿sí? Y después en la vuelta siguiente se pincha dentro de esa cadenita. Voy a completar la vuelta. Ya tengo la vuelta completa y vamos a cerrar aquí, ¿sí? Hice las 2 cadenitas de separación y tengo aquí un punto alto, otro punto alto y las cadenas, ¿sí? Ahí en la 3er cadena es donde vamos a pinchar. Y vamos a trabajar estos 3 puntos altos del borde, ¿sí? 1, 2 y 3. Volvemos a hacer 1, 2, 3 cadenas, giro el trabajo y comenzamos con la tercera vuelta, ¿sí? Y hacemos, tomando la asada, en el mismo lugar en donde estamos, 2 puntos altos, 1 y 2. 2 cadenitas de separación, si se dan cuenta, esta vuelta es igual que la vuelta anterior, ¿sí? Vamos al arquito y trabajamos otro arco arriba, ¿sí? En el centro, 1 cadenita de separación dentro del arco. Y ahora, las otras, los otros 2 puntos altos o punto vareta. Con 2 cadenitas me cruzo el siguiente arco. Y así vamos a trabajar 5 vueltas. Vamos a hacer aquí 5 vueltas en total, ¿sí? Haciendo estos puntos, arquito sobre arquito. Voy a completar esta vuelta que sería mi tercera vuelta y haré 2 vueltas más, ¿sí? Repitiendo en total 5 arquitos, ¿sí? Tenemos que tener 5 arcos en total, ¿sí? Bueno, completo esta vuelta que es la tercera y voy a completar 2 más. Ya tengo aquí las 5 vueltas, las primeras 5 vueltas. Vamos ahora a continuar con el diseño y para eso vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas. Giro el trabajo y me voy a trabajar ahora el primer arquito. Tomando lazada, lo voy a trabajar aquí. ¿Ven? Lo estábamos tomando aquí dentro de cada arco, ¿sí? Bueno, en este caso lo vamos a intercalar y vamos a comenzar a trabajar el arco aquí, ¿sí? En las 2 cadenas de separación que teníamos. Ingreso ahí y voy a trabajar el primer arco. Los arcos sí siguen siendo iguales. Esto sería 2 puntos altos, 1 cadena. Y 2 puntos altos nuevamente en el mismo lugar. Todo trabajado en el mismo lugar, ¿sí? Ahí. Ahora hago las 2 cadenas de separación entre arco y arco. Y me voy a trabajar el siguiente arco y lo voy a trabajar aquí en donde en la vuelta anterior estaban las 2 cadenas. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es trabajar los arquitos entre medio de los arcos de la vuelta anterior. Recuerden que los arcos siguen siendo de la misma manera. 2 puntos altos, 1 cadena y 2 puntos altos, ¿sí? Y la cantidad de cadenas de separación entre un arco y el otro siguen siendo 2 cadenas, ¿sí? La cantidad de puntos sigue siendo igual. Lo único que hacemos es modificar el lugar en donde lo vamos a tomar al arco, ¿sí? Donde vamos a estar trabajando este arco. Ahí. Voy a sacar un poquito más de hebra. Ahí. Y ahora, una, 2 cadenas de separación y me voy a, aquí, a esta, ¿qué serían? Las 2 cadenitas de separación serían, ¿sí? Ahí. Y trabajo ahí el arco. O abanico, también podrían decirle, ¿sí? Como para guiarnos las 2 cadenas de separación. Y en el siguiente huequito, hacemos el siguiente arco o tipo abanico. 1 cadenita y 2 puntos altos. 1 y 2 cadenitas de separación. Me voy al último, aquí, el último huequito en donde voy a hacer el último arco o abanico, como ustedes gusten. Y ahora me voy aquí, en el último punto que tengo, ¿sí? Aquí en el último, ¿sí? Ahí tomo el azade y voy a trabajar un punto alto. Ahí. Ese sería el punto del borde, ¿sí? ¿Ven? En donde antes teníamos el huequito, ¿sí? Ahí. Ahora tenemos los arquitos. Bueno, quería que lo pudieran ver. Y ahora vamos con la siguiente vuelta, ¿sí? Y hacemos 1, 2, 3 cadenas. Giro el trabajo. Y voy a comenzar a trabajar dentro del arco. ¿Sí? Dentro aquí, en donde es una sola cadenita de separación. Ahí voy a trabajar otro arco, haciendo 2 puntos altos, 1 cadena y 2 puntos altos. 2 cadenitas de separación. Y ahora, en el siguiente arco, dentro de ese arco, hacemos otro arco más. 2 puntos altos, 1 cadena y 2 puntos altos. Luego, 2 cadenas de separación. Y otro arco dentro, o sobre, el arco que sigue. 1 cadena de separación y los otros 2 puntos altos. Queda muy lindo este punto, ¿eh? No sé si ya saben en qué lo van a ocupar. Para qué era que estarían buscando en la web un patrón de puntos. Si me quieren comentar, a mí me gusta leerlos. Leer los comentarios. Y me gusta que me cuenten en qué lo utilizarían, ¿sí? También me gusta que me cuenten de dónde son. Porque entonces yo sé hasta dónde llegó este tutorial. Yo soy de Argentina. Mi nombre es Eli. Y bueno, si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban. Y si gustan, pueden compartir estos tutoriales. Así nos ayudan a los creadores de contenidos, ¿sí? A poder llegar a más personas. Ya estoy aquí con el último arquito, ¿ven? Y ahora, termino esta vuelta. Ahí, con el último arquito. Y tengo que trabajar un punto alto aquí, en la tercera cadena, ¿sí? 1, 2, 3. Tres cadenas. Ahí, en la tercera cadena, hago el punto alto del borde, ¿sí? Bueno. Para completar el diseño. ¿Sí? Para que este diseño nos quede parejo, debemos hacer. Vieron que acá hicimos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora, cuando movemos el diseño, tenemos que volver a hacer 5, ¿sí? Yo acá hice 2, me faltan 3. Voy a completar esas 3 vueltas que me faltan para completar el diseño, ¿sí? Y si quieren, se los puedo medir con 1 centímetro, como para que tengan una idea de cuánto midió esta muestra, ¿sí? Recuerden que yo comencé con 30 puntos de base más el punto, la cadenita extra, ¿sí? Y después se comienza el diseño haciendo las 3 cadenas de subida para el tamaño de la vareta, ¿sí? Y el punto alto. Bueno, voy a completar estas 3 vueltas que me faltan y ya seguimos. Quería mostrarles en el otro canal, en Tejiendo Bonito, que es más que nada para amigurumis. Lo último que hemos realizado es este bonito llavero de girasol. Es muy fácil, por si gustan ir y realizarlo o ver cómo está hecho. Para iniciar en lo que es amigurumis está muy bueno, porque solamente tiene medios puntos. Y después aquí tenemos también punto alto doble y cadenas y punto deslizado, ¿sí? Bueno, están invitados por si quieren ir y suscribirse, dejarme su apoyo en el canal, suscribiéndose. Estoy muy agradecida. Bueno, voy a completar, como les decía, estas 3 vueltas que me faltan y ya tendríamos completo la muestra del diseño. Bueno, aquí ya he completado el diseño haciendo mis 5 vueltas y las otras 5, ¿sí? Intercaladas, ¿ven? Que va quedando como intercalado el lugar donde van los arquitos, ¿sí? Bueno, con estas 10 vueltas y estos 30 puntos cadena de base, a ver... Tenemos aquí... 17 centímetros por... Y 10 centímetros, ¿sí? Por 10 centímetros. Bueno, eso es lo que mide esta muestra con un gancho del 2,5, ¿sí? Recuerden que si ustedes, cuando la usen para algún proyecto, aquí el siguiente diseño, volverían a repetir estas vueltas aquí arriba, ¿sí? Comenzarían con 3 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar donde están las 3 cadenas y de ahí después continúan con este diseño, ¿sí? Volven a repetir estas 5 vueltas. Quería tirarle algunas ideas, a ver, para la utilización de este proyecto, ¿sí? Por ejemplo, estos son solo ejemplos e ideas que a mí se me ocurren, ¿no? Si ustedes hacen las copas, por ejemplo, ¿no? Para un top, hacen las copas, bueno, ahí supongamos que lo unen, después esto lo continúan por detrás con puntos altos para que cierren, ¿no es cierto? Y aquí pueden comenzar a trabajar este diseño, supongamos que esto está abierto, ¿no? El top estuviese abierto, acá irían las tiras. Y bueno, aquí toda la parte de abajo pueden trabajar este punto, ¿sí? Haciendo los arquitos así. Pongamos que ahí están los arquitos, acá están los que van intercalados, ¿sí? Y ahí van repitiendo las vueltas, ¿sí? Acá pueden emplear en la parte de abajo del top el punto que acabamos de utilizar. Las copas las hacen con la forma que a ustedes les gustan, porque hay varias formas de hacer distintas copas o tazas, ¿sí? Después pueden hacer una pollera, por ejemplo, la parte de la cintura, que esta sea la parte de la cintura. Supongamos que hasta acá tapa la cola, para que no se vean los glúteos, ¿no es cierto? La cola. Y después aquí, la parte de abajo, la hacen con este punto también siguiendo el diseño intercalado, ¿sí? Este diseño que acabamos de aprender. Y aquí lo pueden hacer todo con puntos altos o con medios puntos, ¿sí? Y después abajo, la parte que ya sería de las piernas, hacen este punto. Después pueden hacer un rectángulo largo, ¿sí? Y aquí le ponen flequitos en las puntas y hacen un chal. O una bufanda, o una chalina, no sé cómo le llamen, donde sean ustedes. Bueno, más o menos, estas son algunas ideas como para que ustedes tengan de referencia, que lo pueden utilizar en varias cosas, ¿sí? Bueno, yo les aconsejo, trabajen la muestra. Trabajen la muestra, la guardan, si quieren toman anotaciones y las guardan juntos con la muestra. O ponen en un papelito el nombre del video y guardan la muestra con el nombre del video, el nombre del canal, para después volverlo a buscar. Recuerden también que YouTube tiene la opción de que ustedes pueden guardar los videos y crear una lista de reproducción, ¿sí? Pueden crearse una lista propia en donde pongan puntos, muestras de puntos o algún nombre así. Y ahí van guardando cada vez que encuentran un punto en la web, en YouTube, que les guste, lo guardan ahí. La verdad que está muy buena esa opción. Les recomiendo también, si quieren ir a ver las puntadas anteriores que venimos haciendo en el canal, también tenemos en el canal boinas, gorros. Bueno, ahí hay algún surtidito de proyectos para que puedan buscar y ver si les gustan, ¿sí? Bueno, les agradezco por ver este contenido. No se olviden de dejarme su like de regalo, ¿sí? Es gratis. Regálenme su like. Y están invitados a suscribirse, ¿sí? Bueno, si gustan compartir, también estoy muy agradecida, ya que de esa manera nos ayudan mucho en los grupos de Facebook, en los grupos de Telegram, de WhatsApp o de cualquier otra aplicación que ustedes usen para aprender tejido. Muchas gracias por ver este contenido. Les dejo un beso grande, bendiciones para todos y sigamos tejiendo bonito. ¡Gracias!